Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a realizar operaciones con números en notación científica. Concretamente vamos a aprender a sumar y a restar. Así que vamos a ello. Cuando tenemos operaciones en las que los números están en notación científica, podemos hacer dos cosas. La primera es pasar esos números a notación decimal y operarlos. Pero ¿qué va a pasar? Que vais a escribir muchísimas cifras para luego operar y os podéis tirar un buen rato. El otro método es aprender unas cuantas reglas para saber cómo operar con notación científica. Y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Para empezar, cuando queremos sumar o restar, como en estos dos casos, tenemos que tener una condición y es que cuando tengamos la potencia de base 10, el exponente tiene que ser el mismo para poder operar directamente, como en este caso. Aquí tenemos una suma y tenemos 2,5 por 10 elevado a 7 más 3,6 por 10 elevado a 7. Como la potencia es exactamente la misma, tenemos un factor común. Así que podemos realizar la suma de los números que nos queda multiplicando al 10 elevado a 7. Si realizamos esta suma, 2,5 más 3,6 nos saldría 6,1 y nos queda el factor común que es por 10 elevado a 7. Y este sería el resultado de esta suma con números en notación científica. Cuando tenemos la resta es exactamente lo mismo, lo único que en vez de sumar tenemos que restar. Tenemos 10 elevado a 10 y 10 elevado a 10. Tenemos ese factor común, por lo tanto lo podemos escribir como la resta de ambos números por el factor común que es 10 elevado a 10. Realizamos esta resta, 3,2 menos 1,2 nos saldría 2 y el factor común que es 10 elevado a 10. ¿Vale? ¿Qué sucedería si los exponentes son distintos? Pues lo vamos a ver a continuación. En este apartado C me doy cuenta de que tengo una suma, pero las bases, las potencias con base 10 tienen diferente exponente. Por lo tanto no se puede sumar directamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer un cambio y es, en este caso tenemos dos términos. Pues hay que elegir de los dos exponentes cuál queremos quedarnos. O el 9 para ambos o el 12 para ambos. Yo voy a elegir el 12. ¿Vale? Así que esta la dejamos tal cual. La que tenemos que cambiar, el término que tenemos que cambiar es este. Lo tenemos que convertir en 10 a la 12. Pues bien, ¿cómo se haría? ¿Cómo hago para pasar de 10 a la 9 por 10 a la 12? Tengo que conseguir sumarle 3 al exponente. ¿Cómo consigo sumarle 3? Multiplicando por 10 a la 3. Porque hay una propiedad de las potencias que nos dice, si tengo dos potencias con misma base que se multiplican, se suman los exponentes. Entonces nos quedaría 10 elevado a 9 más 3 que es 12. Aquí ya conseguí del 10 a la 12. Pero cuidado, si estoy multiplicando sin más el 10 a la 3, me estoy inventando, estoy cambiando el número. Para no inventarlo, si multiplico en un lado tengo que dividir en otro por lo mismo. Pues eso es lo que tengo que hacer. Si multiplico la base por 10 elevado a algo, el número también lo tengo que cambiar, pero en este caso dividiendo. Porque aquí he multiplicado. ¿He multiplicado por 10 a la 3? Pues aquí divido. Y finalmente nos quedaría 2 con 3 entre 10 a la 3. Es lo mismo que dividir 2 con 3 entre 1000. Si tengo 2 con 3 entre 1000, tengo que mover 3 puestos la coma hacia la izquierda. 1, 2 y 3. Se quedaría aquí 0,003. Perdón, 0, 0, 0, 2, 3. Por 10 a la 12, que me ha salido la potencia de base 10. ¿Veis? He pasado este número, 2 con 3 por 10 a la 9, lo he pasado a este otro número. Algunos os enseñan que si subo puestos tengo que mover tantas comas a la izquierda, pero si disminuyo puestos lo tengo que mover hacia la derecha. A lo mejor eso puede ser un lío y os puede confundir. Esto es lo que se realiza. Lo otro son trucos por si no queréis aprender esto, pero esto es lo que sucede. Y por eso cuando aumentamos puestos movemos a la izquierda o cuando disminuimos movemos a la derecha. Pero esta es la base de todo. Si sabéis hacer esto no es necesario que os aprendáis lo otro porque lo otro un día que se os olvide se ha olvidado y no sabéis de qué viene. Pero esto, con esto si lo comprendéis lo sabéis hacer. Pues bien, ahora en vez de escribir este número voy a escribir ese otro. Vale, ya he pasado este número a este y ahora que tengo misma potencia de base 10 ya puedo realizar la suma de los números multiplicando al factor común que es 10 a la 12. Si realizo esta suma me va a salir 3,5023 por el 10 a la 12. Y este sería el resultado final de esta operación. En este apartado tengo una resta y me voy a fijar en las potencias de base 10 y me doy cuenta de que tienen exponente diferente. Pues tengo que hacer lo mismo. Voy a elegir qué exponente me quedo y hago el cambio en el que no lo necesite. Yo voy a elegir por ejemplo quedarme con el menos 6. Así que tengo que cambiar el 2. 2 por 10 elevado a menos 5. Bien, vamos a pensar. Para pasar de menos 5 a menos 6 tengo que hacer menos 1 en el exponente. Y hacer menos 1 en el exponente es dividir por 10 elevado a 1. Porque si tengo una división de potencias con misma base resto los exponentes. Menos 5 menos 1, con esto consigo que me dé 10 elevado a menos 6. ¿Vale? Si he dividido por 10 a la 1 en el número lo tengo que multiplicar por 10 elevado a 1. Por lo tanto me queda de número me va a quedar 10 a la 1 por 2. Es 10 por 2, 20. Por 10 elevado a menos 5 entre 10 elevado a 1 resto exponentes. 10 elevado a menos 5 lo voy a hacer aquí. Menos el 1 me va a salir 10 elevado a menos 6. Pues ya puedo escribir mi operación con este número cambiado. Ahora voy a escribir 20 por 10 elevado a menos 6 menos 1 con 8 por 10 elevado a menos 6. Ya he conseguido que tenga la misma potencia exactamente. Por lo tanto este es factor común. Ya puedo hacer la resta de los números. y poner el factor común que es 10 elevado a menos 6. Si realizo esta resta me va a salir 18 con 2 por 10 elevado a menos 6. Y si queremos ser estrictos con la notación científica tenemos que dejar un solo decimal. Y aquí hay, perdón, un solo número en la parte entera y aquí hay 2. Es decir, tengo que convertir 18 con 2 en 1,82. Para hacer eso ¿qué he hecho? Para convertir 18 con 2 en 1,82 lo tengo que dividir entre 10. Y ya sabéis, si divido el número entre 10 aquí multiplico por 10. Por lo tanto me queda 1,82 en el número y en la potencia 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a 1 menos 6 más 1 menos 5. ¿Vale? Y este sería el resultado final. También vale este, pero si queremos ser estrictos con la notación científica tenemos que dejar un solo número en la parte entera. Y este sería el resultado final de esta operación. En este caso tenemos varias operaciones. Primero una resta y luego una suma. Como son restas y sumas, no tengo ninguna multiplicación ni división. Están en el mismo orden de operativa. Pues, ¿qué tengo que hacer? Conseguir el mismo exponente para las potencias de base 10. Porque no lo tienen. Tiene una, un 6, un 7, un 8. Aquí elegí. Algunos os dicen que elijáis el número mayor, otros el menor. Cada uno que se adapte a lo mejor a lo que le pidan. Pero lo más inteligente a veces es, cuando tenemos varios números, escoger un número entre medias. Por ejemplo, si tengo 6, 7 y 8, el que está entre medias es el 7. Pues, yo voy a elegir ese, ¿vale? El 7. Pero vamos, cada uno hacedlo como vosotros veáis. Vamos a ver cómo se nos quedaría el 48,6. ¿Vale? Porque tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Se me ha caído. Tengo que cambiarlo por 10 a la 7. ¿Cómo realizaría ese cambio? Tengo 10 a la 6. Para conseguir 10 a la 7, tengo que conseguir sumarle 1. Y eso es multiplicar por 10 elevado a 1. ¿Vale? No pongo el 1. Bueno, venga, voy a poner el 1 porque así lo veis más visual. Si multiplico por 10 a la 1, divido en el número por 10 a la 1. Y me quedaría finalmente 48,6 entre 10. Si es entre 10, muevo coma a la izquierda. Me quedaría 4,86 por 10 elevado a 6 por 10 elevado a 1. Sumo exponentes. Entonces, me quedaría 10 a la 7. El primero está hecho. Este ya lo tengo como 10 a la 7. No tengo que cambiar nada. Este que está como 10 a la 8, lo voy a cambiar. 0,86 por 10 a la 8. ¿Cómo consigo que el 8 se convierta en un 7? Restándole 1. Para restarle 1, es lo mismo que dividir entre 10 elevado a 1. Porque ya sabéis que si se dividen, se restan los exponentes. Si aquí divido, aquí tengo que multiplicar por 10 a la 1. Y vamos a ver cómo nos queda. 0,86 por 10 muevo una coma, muevo un puesto la coma a la derecha. Y me quedaría 8,6. Y 10 a la 8 entre 10 a la 1, resto exponentes. 8 menos 1, 7. Bien, ya tengo todo puesto en exponente 7. Pues voy a cambiar ahora mi operativa poniendo los nuevos resultados. 4,86 por 10 a la 7. Menos 2,6 por 10 a la 7. Más 8,6 por 10 a la 7. Y ya tengo todo con el mismo exponente. Ahora lo único que hago es, en este caso, restar y aquí sumar. Es decir, 4,86 menos el 2,6 más 8,6 por 10 a la 7, que es el factor común. Realizo esta operación. 8,6 menos 2,6 me va a salir 6, más 4,86. 10,86 me sale la operación de los números, multiplicado por 10 a la 7. Este resultado es válido. Pero si queremos ser estrictos de nuevo con la notación científica, vamos a dejar solo un número en la parte entera, es decir, el 1. Para dejar el 1, ¿qué he tenido que hacer? El 10,86 he tenido que dividirlo entre 10. Si lo he tenido que dividir entre 10, aquí he tenido que multiplicar. Pues vamos a ver cómo nos queda. Esto ya sabemos que nos queda 1,086. Y la potencia de base 10 nos va a quedar 10 elevado a 7 por 10 elevado a 1. Sumo los exponentes, 7 más 1, 8. Este sería el resultado final, estrictamente en notación científica, de esta operación combinada con sumas y restas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.